En un rincón de la República Mexicana existe una ciudad multicultural llamada Cancún, la cual cuenta con embajadores de todo el país. En múltiples puntos puedes toparte con los representantes de Yucatán, los cuales son la cochinita pibil y el poc chuc. Jalisco, representado por la birria y un exquisito consomé encargado de llenarte de energía para recorrer la ciudad. Las tortillas son un manjar por sí mismas, pero cuando las hacen a mano no tienen maíz. El embajador de Hidalgo, la barbacoa, es capaz de llevar a tu paladar del sur al centro del país en cuestión de segundos. ¿Te atreverías a probar un snack prehispánico? ¿O qué tal un tlacoyito para el estomaguito? El rincón favorito de los cancunenses está ubicado en el centro de la ciudad. Este es el Parque de las Palapas, un lugar lleno de sabores provenientes de toda la República Mexicana, donde podrás encontrar los esquites y elotes más ricos. Ir al Parque de las Palapas y no probar sus marquesitas es una pésima idea, pues es la razón por la cual la gente no deja de venir. Porque no hay ningún lugar en la República que ofrezca tantos contrastes y matices como lo hace esta ciudad.